Hola y bienvenidos a su canal Bessel Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Me acompañan a reciclar y hacer un bello árbol reciclado y una ventana decorativa rústica y necesitamos lo siguiente cartón reciclado o cartón duplex, esferas navideñas de diferentes tamaños y colores, adornos o detalles surtidos navideños, cinta navideña y organza, papel kraft o madera, tela de yute o arpillera y soguilla, pegamento frío o caliente, papel bon. Me encuentro lista para realizar estas manualidades de reciclaje. Empecemos. Empezamos haciendo este árbol navideño reciclado. Este es una versión plateado con azul, muy moderna, muy actual y ahora vamos a enseñarles cómo lo realicé. En primer lugar reciclé cajas que tenía en casa. El tamaño del árbol va a depender de la caja que ustedes seleccionen. En caso no tengan cajas pueden utilizar cartón duplex también. Yo lo voy a hacer en una versión más pequeña pero les voy a explicar cómo lo hice. Es una caja, yo lo que hice fue cortarlo por donde tienen las marcas. Separé este pedazo rectangular que va a ser para los laterales y este es para la base. El árbol lo realicé primero con una base de 30 centímetros. La muestra. Y el alto es el doble de la base, o sea cada lado tiene 60 centímetros. Esta versión es mucho más pequeña. Encontré una caja de zapatillas y tenemos un alto de 29 centímetros. Luego lo que voy a hacer es cortarlo a la mitad. Tiene 11 y medio, le ponemos 5,7. Marcamos la mitad. Lo marcamos a la mitad. También otro detalle que les puedo dar, otro alcance, es el siguiente. Va a depender mucho el ancho del árbol de acuerdo al tamaño de esferas. Este árbol tiene un ancho de 7 centímetros y medio porque como ven tiene las esferas mucho más grandes. En el siguiente yo lo he hecho mucho más pequeño que es de acuerdo al ancho de las esferas. Pero lo mínimo yo les recomiendo que sean de 5 centímetros para que tengan un poco más de solidez a la hora de colocar el árbol y no tambalee. Vamos a cortar los laterales. Cuando corten el cartón, ayúdense del cútero exacto y al momento de cortar, bueno yo estoy apoyándome en esta tabla de corte pero ustedes, en caso no lo tuviera, lo pueden hacer en un piso cerámico o si no en vidrio. Pero por lo general no trabajen en una mesa de madera porque la pueden marcar. Cuando son superficies largas para cortar, siempre, o sea, ustedes apoyen como ven aquí, ¿no? su mano, generen el corte. Hasta donde termina su mano. De ahí vuelven a presionar y siguen avanzando. Y siguen avanzando con el corte. Vuelven a mover la mano y siguen cortando. Para que el corte salga derecho. No se mueva la regla y salga mal. Ya que tenemos este largo de 29 y medio, vamos a ver el ancho, que va a ser casi de 14 con unos 7 milímetros. ¿Ven? Siempre las superficies largas traten de no hagan lo que yo hice. Ya vieron que eso se movió. Entonces lo que tienen que hacer es, eso es lo que yo les digo al momento de cortar. Sigan avanzando. Y ahí les va a quedar muy bien. Vieron, eso es lo que debemos evitar a la hora de hacer estos cortes y también evitar también que uno también se pueda cortar o lastimar. En este caso, que es más pequeño, no hay ningún inconveniente. El mismo ancho que tenemos para nuestros laterales, también debemos mantenerlo en nuestra base. Lo marcamos. Y aquí es como tenemos las tres partes de nuestro árbol. Así es, es lo que yo les digo. Este es el triángulo de nuestro árbol. Ahora, lo que vamos a hacer es empalmar cada vértice. Siempre ayúdense de cinta de papel adhesiva que es mucho mejor en el sentido de que pueden ustedes manipularla y despegar y no va a malograr su trabajo. ubican bien ubican bien la cinta adhesiva en cada vértice. y ahora, la parte superior. Y ahora, la parte superior. vuelven a cortar lo pegan en la parte superior hacia por fuera. así es. Entonces, aquí ya tenemos la forma de nuestro triángulo, nuestro árbol. y lo que vamos a hacer el paso siguiente es forrarla con papel kraft o papel madera. Por lo que, como ustedes ven, las cajas normalmente vienen impresas, ¿no? porque es bueno, de alguna marca, ¿no? pero, eh, les recomiendo que la forren con papel kraft. Ustedes, si quieren, pueden... hay dos formas. Eh, pueden, eh, recortar tiras delgadas e ir enrollando cada lado de este árbol. O si no, lo que pueden hacer es seleccionar el alto o el ancho y el alto, el largo, perdón, y el ancho y cortar el papel kraft, ¿no? de tal manera que pueda cubrir. Eso ya dependerá de la habilidad de cada uno, ¿no? ¿y qué es lo que ustedes crean que es más práctico? O pegan directamente las láminas, ¿no? del papel cortado de acuerdo al alto y al ancho o si no, también este, tiras más delgadas e ir enroscando. Este es un promedio de dos a tres capas. Eh, va a depender mucho de lo que ustedes tengan impreso. Oye, en este caso, bueno, tiene el tono naranja, pero otro tipo de impresión, ustedes pueden darle de dos a tres capas de papel kraft, tanto por dentro como por fuera. Lo pueden hacer, lo pueden pegar con pegamento frío o pegamento caliente. Yo tengo un paso más avanzado. Este es mucho más grande que la muestra. Es otro tono. Tenía, tengo esferas doradas, rojas y decidí hacerlo con otro, otro tipo de tono y conservar el papel kraft de base. Más no blanco porque aquí combinaba mejor el plateado y el azul con la base blanca. Como ven, ya está todo forrado, ya está más sólido nuestro árbol. lo que voy a hacer es el paso siguiente. Tengo aquí elementos, esferas, piñitas, copos de nieve en tonos dorados, rojos, porque es la combinación que quiero hacer. Tengo detalles para las terminaciones. Una tarjetita y aquí tengo el hilo. El paso siguiente es, tenemos aquí nuestro árbol ya armado, seguro, bien seco. Lo que hice fue, seleccioné mis detalles navideños. Voy a separar esto aquí. Tengo acá hilo dorado. Ustedes pueden emplear no solamente este hilo dorado, puede ser plateado, puede ser cinta delgada, la cinta bebé satinada o cinta de organza, la que ustedes tengan a la mano. Con la ayuda de una, bueno, una aguja punta roma, ustedes también pueden, un punzón, pueden emplear para poder este, colocar este, ahora el paso siguiente. tengo acá una aguja punta roma, tengo hilo dorado, combina con toda mi decoración. En los laterales de cada, del árbol, voy a hacer unos orificios, el cual, van a atravesar nuestro árbol para colgar, como ven aquí, las piezas de nuestro árbol. tenemos acá nuestro hilo dorado, atravesamos con nuestra aguja punta roma, pasamos el hilo, luego, a ver, voy a colocar las piñitas, aquí, lo que vamos a hacer primero, es retirar todos los hilitos que tienen estas esferas, normalmente, por lo general, tienen hilos para colgarlos en el árbol, lo que vamos a hacer es retirarlas todas, colocamos y atravesamos esta aguja por el orificio que tiene, uno, dos, que es lo que voy a colocar, cruzamos por el otro lado, y he colocado estas dos, retiramos la aguja, hacemos nudo, les recomiendo que de dos a tres nudos para que quede bien seguro, jalamos, hay que tensar un poco el hilo de tal manera que las piezas queden colgando, cortamos a una distancia y bueno, el hilo que sobre lo recortamos, nuevamente, volvemos a hacer el nudo siempre tensando para saber que ese es el tope que tenemos que llegar, así es, ven, uno y sobre ese primer nudo generamos el siguiente o los otros dos, dos, tres, a ver, este quedó muy separado, voy a hacer uno más, ya, ahora sí, recortamos, así es, ya tenemos, ya ubicamos estas dos piñitas, ahora vamos a colocar las esferas, seguimos, nuevamente volvemos a pasar el hilo con nuestra aguja punta roma, introducimos en el siguiente punto, ahora colocamos nuestras esferas, el mismo procedimiento que hicimos con las piñitas, intercalamos ahora sí los colores, hemos puesto dorado y rojo, ahora vamos a poner rojo y dorado, pasamos por el siguiente punto, lo bueno es que como estamos empleando cartón, es muy fácil, no van a tener alguna dificultad al momento de utilizar la aguja punta roma, yo no he necesitado de punzón para este tipo de manualidad, solamente con la aguja punta roma ha sido suficiente, aquí volvemos otra vez a hacer los nudos, tensamos, ya está, nuevamente generar el nudo, este tipo de trabajo funciona muy bien para un estudio, para una terraza, ahora que los espacios son muy reducidos, voy a reemplazar muy bien al árbol clásico de navidad, el árbol terminado, bueno, en cierto punto, ahora, como ustedes ven, tenemos acá en los laterales los nudos, entonces, si ustedes quieren, lo pueden dejar así, como un detalle, pero en caso que no, pueden usar botones o si no las lentejuelas que ahora en el mercado hay diferentes modelos, formas, figuras, yo tengo estos tipos circulares con ondas, es lo que yo voy a pegar en los laterales para estapar estos nudos, eso es opcional, el acabado, vamos a pegar cada lentejuela, tengan cuidado, presiona un poco, ya está, nuevamente, pega en la siguiente lentejuela, presionamos un poco, ya está, retiramos estos hilitos, normalmente la silicona genera este tipo de hilitos, ya lo tenemos aquí, el árbol, luego tengo esta tarjeta, ¿no? con un mensaje alusivo a las fechas navideñas, lo voy a pegar aquí en la parte superior, que me llama mucho la atención, en lugar de colocar un listón, ¿no? ya eso depende de los accesorios que uno le quiera poner a este árbol, va a depender de lo que uno desea combinar, ¿no? yo tengo aquí esta tarjeta, en este mensaje que me ha gustado muchísimo, quiero que funcione en mi caso como la estrella del árbol, luego tengo estos copos que también todo este tipo de material es reciclado porque tanto las esferas ¿no? todos estos detalles son ya de navidades pasadas, luego voy a ubicar esto como detalle me parece que aquí puede funcionar este copo de nieve presiona espera un par de minutos que haga efecto el pegamento y ahí lo deja luego la otra esfera el otro copo a ver donde lo puedo ubicar aquí abajo ahora sí ya pegaron estos copos ahora como ven ya ubiqué ya pegué estas dos piñitas esta es otra opción de nuestro árbol navideño con cartón reciclado y las esferas navideñas o detalles esta es una versión en tono neutro el papel craft y esta es una versión en tono blanco espero que les haya gustado este árbol navideño y disfrútenlo no n no 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 no